Y si se preguntan que hacen aquí es hacer feliz a la juventud y darles muchas enseñanzas Que no les de pena, tampoco vergüenza, pa' mi no es molestia prepararles un café Hacerles mandados, llevarlos a un lado para mi es placer, déjenme explicarles bien Viejitos bonitos, les quiero agradecer Tantas aventuras y complicidades como explicarles que feliz de niño Por si no sabían, con mucha alegría yo siempre presumo que tengo abuelitos Y de esta sonrisa ellos son mi motivo Que no les de pena pedirme la mano para caminar, les voy a recordar Que en ciertos momentos ustedes me criaron y se preocuparon, no voy a olvidar Que ya no se acuerdan misteriosamente, me daban regalos sin que viera mamá Y me consentían lo que yo pedía, siempre lo tenía, gracias a su bondad Ya para acabar, les pido una cosa queridos abuelos, quédense conmigo hasta la eternidad Enrique Arroyo, desde el fondo de mi corazón, con mucho gusto Cuando a mis padres se les atoraba la carreta, estaban listos para ayudarles Solucionaban de todo, fueron héroes por eso y los dos hoy no me hallo sin verles Sin ustedes yo no fuera tan fuerte Que no les de pena pedirme la mano para caminar, les voy a recordar Que en ciertos momentos ustedes me criaron y se preocuparon, no voy a olvidar Que ya no se acuerdan misteriosamente, me daban regalos sin que viera mamá Y me consentían lo que yo pedía, siempre lo tenía, gracias a su bondad Ya para acabar, les pido una cosa queridos abuelos, quédense conmigo en esta Navidad ¡Feliz Navidad!